La Policía Nacional inició este martes el patrullaje mixto en diferentes zonas de esta ciudad de San Francisco de Macorís y la parte comercial. Los agentes buscan mantener el orden y la tranquilidad de la ciudadanía. Recordamos que ayer el director del Comando Regional Noreste, la Policía Nacional, Horizon Olivense Minaya, resaltó que el Plan Operativo Navidad Tranquila entró en vigencia en todo el territorio nacional, donde serán incluidos cantidad considerable de agentes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.